Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de Heyday Pop para el canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de este grandísimo juego para el canal que le estamos dando muchísima caña Y muchas gracias a todos los que os suscribís, los que dejáis un like, los que comentáis, lo que queráis que siempre os respondo Y... os leo Y... nada, hoy voy a traeros un vídeo de la nueva actualización del juego Porque como veis nos sale aquí un botoncito que nos pone Update Game Así que vamos a darle y... nada, vamos a actualizarlo Deciros que si habéis cambiado vuestra cuenta al español os va a decir como que no estéis en el país correcto Entonces tenéis que volver a cambiar vuestra cuenta al país de Finlandia, Helsinki, como ya os enseñé en el vídeo en el cual os enseñaba a instalar el juego, ¿vale? Así que nada, por si acaso alguna persona no lo sabía, que para actualizar tienes que estar en el juego Bueno, aquí hay que poner Restar, restauramos y vamos a ver que nos trae nuevo Puede ser que no nos trae nada nuevo y nos quedamos con una cara así un poco de tontitos Pero bueno, vale, nos ha dejado dos estrellitas que antes no teníamos Esto de aquí, que ya lo había recogido antes, me lo ha vuelto a dar, así que lo tenemos Y esto de aquí, así que... perfecto Vale, aquí vamos... Mira, esto antes no lo tenía... En vez de comprar esto al perro, que antes le he comprado esto, voy a comprar esto de aquí porque me da miel Y yo creo que es bastante interesante, así que vamos a dejarlo Ahí está, esto nos da miel cada 18 horas Y mira, tenemos un nuevo amigo que es la abeja, vamos a llamarle Abejón Abejón, ahí está Vale, ya tenemos a Abejón y aquí tenemos a Jerry, que no sé por qué se me ocurre el nombre de Jerry Bueno, aún así puedo comprarle... ah no, no puedo comprar esto a Jerry porque son 120 de oro Y de momento poco más puedo hacer porque aquí puedo poner más cosas Esto no sé si es infinito, no sé si puedo poner esas cosas infinito Bueno, de momento no tenemos mucho más porque quiero comprarle esto a Jerry Pero de momento no se lo puedo comprar, ¿vale? porque no tengo suficiente oro Así que vamos a jugar unas cuantas partidas De momento parece que no han metido nada nuevo o yo que haya visto por aquí Así que es una actualización que imagino que habrán hecho algo en algún parche o alguna cosa Pero que por aquí yo al menos no veo nada nuevo, ¿vale? No veo nada nuevo, así que bueno, quería traerlo al canal Deciros que hay actuaciones que van mejorando el juego Van escuchando a la comunidad, que eso es muy importante Y poco más, tenemos esto de miel, que mira, nos da una estrellita Ahí está Y poquito más Este quiere eso, pero no se lo puedo comprar de momento ¿Y la abeja qué quiere? ¿La abeja puede hablar? Abejón, ¿le picará? Bueno gente, vamos a darle caña Vamos a empezar a ver si ganamos Mira, esta se me está complicando Me gusta una partida complicada Eh... a ver, a ver Vamos a tirar esto ya Vale, vamos a ver Reventamos esto Es que esto nos va comiendo terreno Y parece que no, pero poco a poco nos va dejando sin terreno Y... y no puedo Voy a tirar este Reventamos aquí Perfecto 16 movimientos Vale, cuidado Es que ahora empiezan a salir un montón de sandías Y no puedo pararlas Vale Y... Y... Va, mierda Es que se va a ir para abajo Vale, esta la voy a perder Es que mirad, es difícil esta partida Vale, esta partida la perdemos gente Así que voy a restaurarla Reventamos Y volvemos a darla Es bastante complicada A mí, al menos se me está complicando No sé, más que no Decidme vosotros Si os vais ¿Por qué nivel vais? ¿Cómo vais? Me gustaría leeros en los comentarios Y... Y ir viendo Y ir mejorando el juego este Que ya digo que al principio No me están enganchando nada Y poco a poco Me va enganchando este juego Vale Voy a tirar esto Porque no es muy bien que hacer Vale Ok No puedo, no puedo, no puedo Vale Aquí Abrimos aquí Es que ves, no puedo Me está comiendo un terreno ya esto Vale Vamos a tirar esto Y abrimos ya las sandías Lo que pasa es que no sé que habré esperado Porque con eso Eso habría sido bastante bueno Para las sandías Vale Es que me está comiendo terrenos otra vez Es que no puedo con eso, gente No puedo con eso Un movimiento Nada Perdido Es complicadísima esta partida, tío Es que hay partidas muy complicadas en este juego Te lo digo en serio, eh Es un juego que parece para niños y tal Pero es que son complicadas muchas partidas Voy a... Es que no quiero tirar de eso Vamos a entrar sin... Nos lo pasamos sin... Sin ninguna ayuda Que se puede hacer A ver si... Ahí Vale, quitamos todo esto Bien Aquí no quiero que me sea comiendo Sigo que vamos a tirar todo esto Eh... Ya me empieza a comer Ya me empieza a comer Vale Ahí Aquí no puedo hacer nada No puedo quitarme eso Vale, aquí Aquí No puedo quitarme esas, tío Quedan tres Medio lo tenemos, eh Vale A ver si me dejase Esto Por favor Por favor Por favor Que no puedo esa Vale, aquí puedo esta Tres movimientos Me queda Buah, pero ya se está extendiendo esto No puedo, tío A nada He estado a nada en esta partida Vale, vamos a ver si Antes de terminar este video No la pasamos, eh O sea, me gustaría Pero Es que Es que Hay que ir súper rápido Pensar súper rápido Cuando está el moco este Y ahora lo quito Súper fácil Vale Me digo Vamos a quitar esto Lo antes posible Vale Guay Vamos Uno más No me deja, tío Ah, toma Poco Voy a tirar esto Y nos quedamos Todo lo verde esto O sea, todo lo amarillo Vale Ya está Solo quedan Los Eh... Las sandías Solo quedan las sandías Bueno, aquí tenemos dos Ya sin prisa Porque Ya no tenemos La presión De que nos vaya comiendo eso Así que abrimos aquí Vale Aquí tenemos uno Que nos lo quitamos Aquí tenemos otro Que nos lo quitamos Aquí tenemos otro Que nos lo quitamos Aquí tenemos otro Y aquí tenemos otro Y nos pasamos la partida ¡Wow! Sin utilizar nada Es que yo creo que Hay algunas partidas Que o se te complican a ti O son difíciles, eh Vale, tenemos Daily Gift Así que vamos a abrirle Aquí tenemos Bueno, nada, interesante Algo es algo Vamos a ver la otra partidita A ver si esta no es complicada Tampoco Vale Esta, vamos a ver Me he dado cuenta De una cosa, gente Y es que si no tenéis El juego actualizado Eh... Las partidas que os pasen Y si todo lo que hagáis Se pierde el progreso Así que hacerlo Porque Ahora me he acordado De que esto Ya me lo había pasado El anterior Y al verlo ahora Digo Uy, pero si esto ya me lo había pasado Pues gente Tener eso muy en cuenta De que Tenéis que Estar el juego actualizado O si no El progreso que hagáis No sirve para nada Eso es muy importante Este combo que no hace nada No hace nada Absolutamente Eso se hace a la derecha No me compensa Esta partida Pero es complicada Porque me acuerdo de esta partida Por eso cuando la he visto Digo Uy, pero si esta Si la otra ya me la pasé Entonces Una cosa muy rara Ha pasado aquí Vamos a hacer así Recientamos un montón De melones Buah Fíjate los melones Que hay aquí Quiero Hacer así ¿Qué pasa para qué? De aquí Podemos ir sacando melones 14 movimientos Tenemos todos los de aquí Aquí a la derecha Aún no he sacado mucho En melones Así que Está complicada esta partida Voy a hacer así Pero ya Esta partida Tiene mala pinta Y tan mala pinta Se pierde La partida Es que son muy difíciles Muchas partidas Voy a darle súper rápido Porque quiero hacerla A ver si Dice tiempo Vale Vamos así Reventamos Sandías Que no es muy buena idea Empezar tan rápido A reventar sandías Porque ahora Nos quedamos Sin espacio Ya está Ah, se ha hecho bola Yo quería Este Vale Para bajarle Oh, se ha ido Este es el que quiero Ah, pero se ha hecho No sé qué es Un montón de sandías No puedo Vale Aquí pongo Aquí Quedan 14 movimientos Aquí abrimos Importantísimo Aquí abrimos Pues ahí se va a quedar ese Va a ser complicado Aquí nos quitamos este ya Nos quitamos estos Vale, a ver si pudiese Hacer Es que uno rojo No puedo Puedo hacer así Así Vale, sí que puedo Y así Vamos Vamos Queda uno Dos movimientos Ah, no Quedan Espera ¿Puedo hacer así? No Nada, gente A nada, tío A nada Bueno, gente Ya me lo pasaré yo Fuera de cámaras Espero que os haya gustado el vídeo No ha habido nada nuevo En la actualización Al menos que yo haya visto Así que bueno Espero que os haya gustado Otro vídeo nuevo De Hey Day Pop Suscribiros si no lo estáis Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Muchas gracias Chao